¡Hola! A ver, saludo ¡Hola, hola! ¡Nacho, sos un hijo! ¡Nacho! A ver, a ver, escuchame La otra vez ¿Te acordás cuando mataste al pollito? Sí Y yo me fui abajo ¡Nacho! ¡Pero no hay que hacer video! ¡Tenés que hablar! ¡Tenés que decir! ¡Hola, soy! Bueno, ahora que Tulio se fue ¡Tiene el cuchillo! ¿Cómo tiene el cuchillo? ¡Si no lo tenía! ¡Ah, sí! No, es en Sepárales, güey En Mercenario No es Mercenario eso Me gusta como dispara la... Sí Ah, ahí están, ¿lo viste? ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Esto es lo lindo de la mira! ¡Una bolsa de papa! ¿Dónde va? Parece una bolsa de papa ¡De patatas! ¡Pototos! ¡Potototos! ¡Pototos! ¿Hagrá un spray? Cualquier cosa viene bien Ahora se tranquilizó todo Andá, agarralo tú Antes de que desaparezca ¿Qué es eso? ¡Una granada! Mejor No, 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 no No, 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 no Eh, como el que decía Eh... Hay poca gente Mejor Así es muy fáciles, es el trabajo Me hagan ovino Te mostraré las partes más calientes de la ciudad No, los puntos más calientes ¡Ah, los puntos! ¡Eres una besorna para todos! ¡Noooo! ¡Para la familia Corleone! ¡Usa! En la otra choza no había más bala ¡No, Nacho! ¡No! 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 ¿Por qué no me pusieron a... ¡Pvp! ¡Te dijo pvp! ¿Por qué? Porque... Porque ya está... En vez de poner agua esta está mogólica Ya está... Nacho No hay mogólica más grande que Ashley Te imaginás ponía el modo especial de Ashley ¡No! ¡Era todo el juego con Ashley! ¡Todo el juego! ¡Sin arma! ¡Sin arma! ¡Sin nada! ¡Era botón! ¡Leon! ¡Help! ¡Aaah! No tendría que usar mucho esto, la verdad ¡Uy! ¡Eto! ¡Vino otro! ¿Ata la viste? Sí Ese vino sin cabeza Hay que llamarlo a la... No sé por qué tengo cuchillo encima... ¡Ah! Sigo teniendo el... No, es como un flip knife Un cuchillo que se... ¡Pup! ¡Sale! ¡No! ¡El que se abra así! ¿Cómo ven? Se llama el... ¿El que tocó el botón sale? Sí La... ¿Cómo es que se llama? Algo de... Es un nombre femenino, eh ¿Faca? Eh... No Creo que... Esa es la jerga de acá Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Necho? No, 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 no ¿Cómo es que se llama tu tio? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡Escuchísse eso! ¿Cuál? ¿Qué quoi? ¿Escuchísse eso? Es que... Es que calle... PZ! ¿Qué? PZ! ¡Escuchís! PZ! ¿Qué es...? PZ! Vamos a buscarlo Que le tenemos internet PZ! PZ! Navaja Tramontina No, Nacho, Tramontina Tramontina no es... Tramontina no es el... Para, para, para Tramontina no es el tenedor No, tío Estaba así, Leon, y le dijo a Ashley Y apareció... ¡Pum! Navasca Acá, Tramontina No, no es esta Ahora vamos a poner Faka No, Faka no es realmente la jerga No, no, pero no es Es un cuchillo ya sin Sin sacarlo Claro Ahora vamos a poner navaja No, no ¿Vos sabés quién? Retracti No, esta no es No sé de quién está hablando, de hecho Acá está la primera muestra, ¿no? No, ¿dónde están las muestras? Más adelante está... Te da un mapa, Tulio Gracias, Nacho Ya lo sabía Esta, esta Tu hombre debería cargar una navaja ¡Oh! ¿Qué le pasa a este tipo? Sí, ahora sé cuál es Pero no tiene el nombre B B típico de la magia italiana A ver si tiene... Taringa ¡Vamos a confiar en Taringa! Jajaja Ya sé de qué me está hablando, Nacho Es... Esa... Navaja de bolsillo La mejor navaja de bolsillo La mejor navaja de bolsillo... Muy parecida a esta Es impresionante como conservo el filo con navaja bla 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 Oh, y no te dice... Che, pero para, ¿por qué tengo tan poco espacio? Estaría buena una de estas ¿Cómo una de estas? De tener una navaja de... Son las clásicas... Las clásicas navajas... Pero esta creo que... Que no le sale de adentro del mango así... ¿Cómo no? Le sale... O sea, no le sale... No le sale... Le sale... Porque hay otra que le sale... Jajaja Uy, te tiro uno... Va a explotar Ahora... En el próximo capítulo veremos qué pasó con... No murió... No... Porque estaba lejos... Explotará... Ahí está... Ese está el nombre... Esta... Estileto... Estileto... Se llama... Estileto... Italiana... Estileto... Automatic... Ahí está... Ay, pará... Lojo... ¿A quién quiere matar un elefante? Se le salió... Y así era... Slow... Slow... Ay, Dios mío... El elio lo pego... Slow... 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 Era un mono... Sí... En un año le iba a terminar otro... Si mira... Switch Blade... Estileto... ¿Sabes qué se llama...? Nacho, porqué gasto tan poca bala... A ver para que quiero un video del estileto A ver si hay un... Wow, Tulio A ver si hay un enfermito, viste, como el de las armas Pero con el cuchillo Hello guys, this is my knife And... In this video I show you the Stileto knife Italian This gun... This gun? What? Pfff... Empezar a disparar con la vida Knife gun, knife gun Knife gun Mira Tulio, que preciosura Para matar al bicho Dime Tulio Epic Epic A ver ¿Pero eso sale adentro o no? Eso es lo que quiero ver Me parece que para mi no sale adentro Miran nachos los hermanos de escudo Escudos de roglo Cómo es tu apellido? Escudero Jajajajajaja Oh por dios Si este es malo Consulte su cartelera de cine Si, no juega el otro porque mate a un hermano pollo Dale loco volver a meter y abrirla de vuelta es loco, lo único que quería era eso no quiero que me explique con el coso abierto quiero que la ponga cerrada no, no, es la que se me baja de acá porque si vos tenés coso así que hace... te corta todos los dedos no entiendes? pero si quiero ver Switch play perfecto, menos mal se metió para adentro por cierto, los tenía todos por detrás creo sale de ahí por dios, estos degenerados los tenía acá detrás ahí está Nacho, creo que es larguísima esta parte, o no? tenés que ir hasta el coso en una sola muestra son 5 son 5 pero aparecen enseguida aparecen enseguida ahora que dentro creo que están todas dentro del coso no estaban afuera todas adentro creo que están esta escalera nunca estuvo acá en primer lugar porque te acuerdas que con Leon no aparecía esto uff, que cierro la cámara no te parece? está de lejos, es como cuando está con el gigante con Leon no si puede ser se ponía debajo acá abajo de la cámara con el gigante si? creo que si ahhh oye tu oye tu bien, tengo que usar balas Nacho, tengo muchas no hay balas pero hay muchas balas ah que tonto si hay que tener una castigadora la verdad es que la castigadora atraviesa al enemigo por cierto, que mejora tiene? uff uff bueno, tiene una mejora de potencia acá no aparece regenerador acá no aparece regenerador acá creo que hay una muestra no no no, acá no hay regeneradores osea tenes los tipos de estos y closer nada mas que están haciendo? están observando el vacio es una bonita sala viste cuando vos estás en esa situación incómoda no sabes que decir entro yo para arreglar un ascensor si, una cosa asi los ascensores son los son los lugares que si vos no los sabe manejar son los lugares mas incómodos si, los primeros esta haciendo calor que lindo día a ver estoy tratando de ver el loco decía que lindo día che, che, opino lo mismo que ti que ti que tu que vos, eh que vos che, perdón ahi hay una muestra mira en la mano ah, estas son las muestritas que vimos antes me cago 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 esta bien esta bien esta bien la confederación de tu hermana che la puta madre a ver cargar el rifle creo que si, el rifle what quien entró quien entró quien entró quienes son todos ustedes quien los vino quien los vino quien los vino llaman ustedes a ver viste el vino el mariposita si, tiene la mariposita esa pum que yo le estuve buscando esa mariposita por google para poner como diciendo no resigné la miniatura de EIDA y no encontré no encontré no encontré buena calidad encontré una pero es malísima pero como pusiste tuyo resigné el 4 no butterfly resigné el EIDA no puse butterfly ah yo no se no creo que alta pero que raro che tan tan osea sería raro que este mierda puede tirar balas de pistola ah no puede agarrarla recargar ahí si son 30 aparte porque son 16 ahí está 14 bueno a ver creo que hay más balas acá mira mira puc 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 encima molí una guerra amarilla no la puedo agarrar claro son 5 muestras si no tengo espacio Nacho mira está todas las balas de pistola acá se mueve ahora se muero más ahhh no oi que pena estoy estoy fallando los disparos viste como hace piu 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 ahhh esta la puedo combinar perfecto kuu cuu 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 no que no aparecen no 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 tue bien claro señor lo dejo de dormir tranquilo ¡BASA! 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 ¿Puedo tirar la mira, Nacho? ¿Para qué hay que destruir la mira? Está la cuncha de la lola, la mira ¡DOLI! Descargaste la mira Descartaste Me cagué todo ¿Qué hay ahí? Otra muestra Chau bala de pistola Ah, bien Es más, si acomodás la bala Para el local le podés agarrar más Te voy a matar, Nacho Te voy a matar Te voy a matar Son poronguitos violetas Uy, Dios Tulio ¿A quién? Mucho gusto Este es genial ¡Ah, no! Tengo la castigadora Claro, viste, estaba bien el ascensor Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Uy, vi a alguien detrás, viste Es Kano, Tulio Kano wins Flowers victories Hoy no te dan más bala Hoy no, ¿por qué? ¡AH, MATA! Ahora es que tenés que quedar Se mueren todos Nacho, no creo poder tolerarlo Debes tomar una decisión Sigue sin mí, Nacho Voy a morir ¡BASTA! ¡Voy a terminarlo ahora! ¡MORITE VOS! ¿Y quién le importa a todos ustedes? ¡Ay, Dios! No hay ninguna muestra ahí ¡No me importa, Nacho! ¡Uh! ¡Salí de ahí, Tulio! ¡Uh! No te lo puedo creer, Nacho ¿Sabés cómo tiene la cara ahora ese tipo? El tipo decía la mía más grande No lo puedo creer No lo puedo creer Me cago En las balas De Timmy ¡PARA! ¿Qué me tiro? ¡AH! ¡BASTA! Por cierto Me estoy quedando sin espacio Espero que no se corte la grabación Espero que no se corte la grabación No, pero te va a matar, Tulio ¿En serio? Ha venido un tipo ahí ¡Tulio! Siento los pasos, Tulio ¡Ay! 15 minutos Vamos a cortar acá Vamos a cortar acá Y lo seguimos el próximo capítulo Porque no... ¡AH! ¡Porque no tengo espacio! ¿Quién es el imbécil ¡Que toca ese botón siempre? ¡Quitas el bo, bo, bo! ¡Bobo, bo! ¡Bobo, bo! ¡Quieren pelear! ¡Quieren pelear! Tiene granada, Julio ¡Eso es la granada! ¡Y no te mueves! ¡Basta! ¡Basta! ¡Si llego a ver que me... ¡Dios! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Quieren que juegue con la TMF? ¡Juego con la TMF! ¡Basta! ¿Qué me miras vos? ¿Qué me miras? Ahora te va a apagar el pístolo ¿Dónde está la hierba? Me decía Eduardo, ahora de TMF me voló el loco ¿Por qué? No hay... Decime... ¿Dónde están las muestras? Acá delante hay una... Acá delante hay una muestra... ...TMP... ¡S-S-S-S-S? No importa un carajo tu escudo ¿A quién le quiere picochetear con la cachiporra? Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá Pásenla bien, Nacho, por favor, corta